Vinimos en esta mañana aquí al taller protegido donde se va a realizar un nuevo sorteo de la rifa. Queremos obviamente que Andrea nos cuente, bueno, qué rifa es, qué se sortea, obviamente. Así que muy buenos días, Andrea. Hola, buenos días. Bueno, estamos acá en el sorteo de la rifa anual del taller protegido. Es el primer premio, una orden de compra de 300.000 pesos, la segunda de 50 y tercera, cuarta y quinta de 30. Les deseamos suerte a todo el mundo, que disfruten de este dinero, de esta orden de compra. Y bueno, gracias a la comunidad de Salto por estar siempre al lado nuestro. Y gracias porque a la compra de la, digamos, de la rifa, nosotros le estamos dando de comer y subsistiendo en este momento del taller protegido. Bueno, así que bueno, comenzaremos con la escribana a hacer el sorteo. Bueno, unidad número 3. Primer premio. Decena 1. Vamos. Número 9. ¿Lo sacó? Bueno, el 913 y lo ganó Burgués Gerardo. ¿Qué premio ganó? El primer premio, que es por una orden de compra de 300.000 pesos. Bueno, el segundo premio, con el 110, con una orden de compra de 50.000, lo ganó Videla María Elena. Bueno, vamos con el tercero. El tercer premio, con el 886, lo ganó Cáceres Lorena. Una orden de compra de 30.000. Unidad 3. 1. 4. El cuarto premio, con el número 413, por una orden de compra, Nora Caticas, en la calle Tucumán. Bueno, el quinto premio, por una orden de compra, lo ganó el señor Hugo Calvo, de 30.000 pesos. Así que, bueno, muchas gracias a la comunidad de Salto por estar, por colaborar. O sea, desde ya es un sostén para nosotros, porque con esto podemos brindarle un buen servicio a los chicos. Y, bueno, les pedimos encarecidamente que nos sigan ayudando. En poquitos días va a salir la rifa nueva, con más premios. Porque, bueno, más allá de que nos ayuden, también queremos que la gente reciba un buen premio. Así que, bueno, en día va a estar saliendo la rifa nueva y esperemos que nos ayuden como todos los años. Y les deseo todo, pero el 2023 sea mucho mejor que el que se fue. Gracias.